Y hablamos del accidente de tránsito que ocurrió el día de ayer, esta vez en el sector de la avenida Primero de Mayo, pasando el puente de Venecia, esto es en la localidad de Tunjuelito, donde un peatón falleció arrollado por una motocicleta. La vía cerrada hasta que las unidades de criminalística realizaron la inspección y ahora están identificando quién fue esa persona que falleció. Con esta información me despido, pero mañana más con todo lo que ocurra en Bogotá mientras que ustedes descansan. Feliz día para todos ustedes.